Hoy se conmemoran 55 años de la última aparición de los Bills en público y además el cumpleaños de su guitarrista George Harrison. Por eso hoy en el centro de Bogotá se les rinde un homenaje. Daniela Buccelli está allá. Dani, ¿de qué se trata? Dani, pues como ustedes escuchan, estamos en este momento presenciando este gran homenaje a cargo de los No Water Boys. Un homenaje y un tributo a los Bills. Muchas personas están acá de manera gratuita escuchando este gran concierto. ¿Cómo están? ¿Con quién vinieron? Yo vine aquí con mi ex esposa preciosa. ¿La música los unió? No, los ha unido toda la vida. ¿Y los seguirá uniendo, por supuesto? Sí, los seguirá uniendo. Los seguirá uniendo, por supuesto, porque recordemos que hace 55 años los Bills estaban tocando por última vez en la terraza de Apple, como en este momento. Miren cómo se está replicando este gran concierto. Ustedes pueden apreciar en este momento una de sus más importantes canciones. ¿Y ustedes cómo se sienten de estar acá? Ustedes vale. Me siento genial. Es una experiencia maravillosa y es la primera vez que los veo en vivo. Entonces, muy agradecida con Universidad del Rosario y con No Water Boys. Claro que sí, además se está celebrando el cumpleaños del guitarrista George Harrison. Entonces, con estas imágenes de este tributo, de este gran concierto de los Beatles, los dejo. Dani, gracias. Y a esta hora es tender.